Hay atletas verdaderamente que hacen montaña, que bueno, hay muchos que dicen, bueno, a esta gente no le gusta la montaña, él no sabe lo que siente aquella persona cuando hace esas cosas, no lo sé, pero yo creo que es un alpinista sin ninguna duda, porque corre, pues porque está entrenado, porque le gusta hacerlo, a mí me parece muy bien. Carlos, ¿conoces bien la montaña leonesa, picos de Europa y eso? ¿Qué opinas? Bueno, tú lo voy a opinar, hay mucha gente, y de la Pedriza, hay mucha gente que en la Pedriza a la vuelta de una expedición me dice a ti esto te parecerá una mierda, Dios mío. ¿Tú qué dices, muchacho? Son las montañas de nuestra juventud y nuestras montañas, y son fantásticas. Los picos de Europa, además de tener unas montañas estupendas, con una escalada en caliza, una buenísima escalada, luego tiene unos alrededores, pues fantásticos, y la montaña de Igredos y el Pirineo, somos un país lleno de montañas maravillosas. ¿Y del Bierzo ha subido alguna? Sí, claro, alguna he subido con mi amigo Tente La Bonilla, no muchas, pero sí he subido varias. He escalado un poco el hielo y he subido alguna montaña con esquís, y sí. Y entiendo que te gusta, ¿no? Sí. Hombre, claro.